Pensamos que solo cuando llegamos a esto podemos llamar. Creía que nunca me iba a poder ir y tenía mucho miedo de no encontrar ayuda. No imaginé que llegaría a este extremo. Se ponía agresivo algunas veces nomás. Hubiera llamado antes, pero él intentó muchas veces convencerme de que iba a cambiar. En general, cuando no quiero tener relaciones sexuales, él se enoja tanto que tengo miedo. Nunca tuve mi plata. Él no quería que saliera a trabajar. Decía que así estábamos bien. Tantas veces estuve a punto de pedir ayuda, pero me alejó de mis amigas. A nosotras nos vienen golpeando históricamente. En los medios, en los consultorios médicos, en las esquinas. Nuestras propias familias que nos negaron. Esta vez creía que él lo decía para cuidarme. Que le gustaba verme linda. Nunca, hasta hace muy poco, pensé que eso era violencia. Que estaba controlando la ropa que usaba. No sabía qué hacer y... Y cuando llamé me ayudaron a pensar que no tengo que soportar violencias por parte de mi pareja. Que hay salida y... Y qué es lo que puedo hacer. Estoy cansada de que siempre me humille y me agreda. Tengo derecho de decir basta. Hoy llamo. Línea 144. Provincia de Buenos Aires. Línea 144. Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Habla Inés. ¿En qué puedo ayudarte? Buenos días. Habla Julia. Te escucho. Buenas noches. Habla Sofía. ¿Cómo estás? Somos un equipo de personas especializadas con información para acompañarte, contenerte y asesorarte. Comunicate con la línea 144. La línea 144 es gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos acá. Comunicate con la línea 14 horas del día, los 365 días 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 del día, Gracias.